Que sería un taller de los riesgos, el impacto del riesgo de inundación y de sequía que organiza la Trinacional. Que hay técnicos paraguayos que cada uno toca puntos de interés de ellos. Apoyamos siempre eso, este tipo de evento. Y más todavía que el año que viene la Trinacional viene al Paraguay por cinco años. Que nos toca la sede en el Paraguay. Y estamos en eso también con ellos. Se van a mudar de Sucre a Asunción. Y en eso también andamos con la Trinacional. ¿Esto específicamente vienen a explicar? Sí, son agendas que ellos tienen en los distintos países. Que lo hacen en Bolivia y en la Argentina. Y ahora nos toca aquí a nosotros. Aparte de que ellos también monitorean la calidad de agua en lo que es las cuencas del Pilcomayo. En los tres países. Esas son las actividades que hace la Trinacional. Aparte del sistema de alerta temprana. Que ellos van monitoreando y van pasando las informaciones a los distintos países. ¿Puedes comentar un poco algunos puntos que se trató aquí? Cada entidad paraguaya está explicando sus funciones y su objetivo dentro de lo que es la cuenca del Pilcomayo. Intentamos socializar las actividades de cada uno. En eso consiste este taller.